Venga, ya está. Ahora sí, ya está. Le podemos... La carta de Orenne. Vale. Es una aventura secundaria. Ay, es cierto. No puedo usar a Turelli. Ah, no. No te parás acá. Ese santuario ya lo había registrado, ¿verdad? Sí, es ese. Oh, man. Estoy tontísima, de verdad. Fui en el camino así, en círculos. No jueguen. ¿Ya vieron cómo estoy, chicos y chicas? Loca. Loca. Pero bueno. Creo que todos dicen que estoy loca, chicos y chicas. ¿Qué hermosos son los molinos? ¿Qué hermosos los molinos? No sé de qué hablas, pero bueno. Mira, aquí hay una familia de bueyes, búfalos. Cabras. Ey. Mira, ¿ahí hay algo? Voy a volver a ponerme el de... El de Sidon. Porque así nada más rápido. Mira un color ahí. Deja que se dé la vuelta. Para cogerlo desde aquí. Aquí está. Hola. ¡Oh, me encontraste! Chao. Chao. Amigazo. Como hay otros colos aquí, ya verán. Ay, me cansé. Cacahuate. Cacahuate. No te tía de cacahuate. Vale, bien. Ahora sí creo que ya... Aquí estamos bien. Perfecto. Y ahora... A ver, para acá. Pero me tengo que volver a ponerme... La ropa de... Aureli. Por aquí. Venga, ya está. Y ahora sí ya no tenemos nada de frío. Y ahora vámonos para acá. Empredo de Wild. Chicos y chicas. Este de... No tenía traje para el frío, ¿saben? Perdón, es que no veo bien. Necesito... Este de cerrar un poquito acá. Espérenme. Un tantito. No. Es del otro lado, creo. Vale, sí, ya está. Ahora sí ya no se ve tan oscuro, chicos y chicas. Ya no se ve tan claro, que diga. Vale, estoy en una base de monstruos. No, no quiero atacarlo por nada, no los voy a atacar, los voy a dejar tranquilos, porque están dormiditos, entonces... ¿Ya me vio? Vale, se está preguntando en dónde estoy, pero bueno, no quiero saber nada de este enviejado. Vámonos por acá. ¡Ey! Esto sí me sirve, chicos y chicas. ¡Esto sí me sirve, chicos y chicas! Hay otro santuario que no he ido, porque aquí no he explorado absolutamente nada. Pero como tengo la misión de Sidon, bueno, pues voy a aprovechar a ir a esta torre, a ver si puedo subir aquí. Para mapear el monte de Lanariu, vale. A ver si puedo subir para acá. Vale. Vale, sí puedo registrarla y ya... Ya creo que no tendremos tantos problemas, chicos y chicas. Bueno, no sé en dónde está registrado y de paso voy a aprovechar a ver si hay un... Es que lo más alto que llegaría es eso. O sea, vean la altura. Yo creo que es lo más alto que llegaría. Bueno. Bueno. ¡Gracias!